La presidenta de la Cámara Nacional del Comercio y Servicios Turísticos, Ocanaco, en León, Elizabeth Vargas Martín del Campo, advirtió que las extorsiones y secuestros virtuales contra establecimientos afiliados se han comenzado a registrar en la ciudad. La lideresa empresarial también admitió un incremento en los robos, por lo que ya se ha comenzado a concientizar y alertar a los socios del ramo. Aunque está erradicada la denuncia contra funcionarios que utilizaron la Casa de la Cultura para celebrar fiestas de fin de año en Celaya y consumieron bebidas embriagantes, la Contraloría Municipal aún no procede porque asegura que está a la espera de que se realice una denuncia ciudadana. En sesión del Ayuntamiento de Guanajuato Capital, la regidora del Movimiento Ciudadano, Línea Preciado Zárate, señaló que fue separado de su puesto Rodrigo León, secretario técnico de la Comisión de Turismo que preside. Reconoció el trabajo de Rodrigo León. Se quejó que su baja fue comunicada por el mismo integrante de la función edilicia y no a través de la Secretaría del Ayuntamiento. Tampoco se le informaron las razones del presunto despido.